27 de julio, 2001. Movido y presionado por la competencia, es decir, Canal 13 UC, el pato fres, se le baja de cabina de locución en TVN y ahí se produce lo que se conoce como el patazo, es decir, el baile con la porotito verde, del tema de chocolate, un puruguayo mayonesa. Casi siete años después, un 12 de julio de 2008, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Jaime Dabanino se bajó de cabina del Capolicán y ahí fue entrevistada en ese fatídico sillón rojo, el sillón que por muchos años acompañó a TVN en sus viajes a todo el país, en ese país.